Yo lo sé, hay que pelear, otra noche hay que luchar No entendí, me llevan ya, pero no me siento bien Tengo que volver, no me dejaré vencer Algo me encontraré, no los dejaré llevarme Nunca nadie me va a dominar, yo voy a pelear No me rendiré, nunca yo me rendiré, no Atrapado estoy, pero no me montarán Jamás lo verán No me rendiré, nunca yo me rendiré, no Mi libertad buscaré ¿Qué fue lo que pasó? No sé qué sucedió Atrapado voy aquí, y no es donde debo estar Ya lo sé, hay que pelear, con más fuerza hay que luchar Ya verán, voy a escapar Piénselo, es mejor soltarme Nunca nadie me va a dominar, yo voy a pelear No me rendiré, nunca yo me rendiré, no Atrapado estoy, pero no me montarán Jamás lo verán No me rendiré, nunca yo me rendiré, no No me rendiré, nunca yo me rendiré, no No me rendiré, nunca yo me rendiré, no